Bueno chicos y chicas, ya hemos acabado los bocetos de los robots y de las chicas estas Y bueno, me está pidiendo que haga a Icaros, así es Icaros No sé de qué serie sea, pero ya la averigué en internet Es una chica, una chica sabrosa y deliciosa ¿Va? Bueno, ¿qué tiene mi...? A ver, creo que la cámara está mal o algo así ¿Va? Bueno, pues hagamos a Icaros Icaros, y claro Vamos a darle a Icaros de ese lado Pero vamos a ponerle este por detrás Porque yo usé un plumón que chorrea demasiado Bueno, pues hagámoslo entonces Vamos a hacer primero el contorno de esta chica Va Digo, ¿ahí están? Va, hagámosla Tenemos poco tiempo Sale y vale Vamos a hacerla y vamos a escuchar un poco de música Tengo aquí en Funformovil Mis rolas favoritas Vamos a escuchar un Sentinela No, esas no Algo de Shendong No, no es tanές tampoco Shendong En tus manos ¿Qué le pasa a la cámara? Está como extraña, ¿verdad? Vamos a escuchar un poco de esta rola Deja limpio Creo que ahí está Ah, ya está mejor Va Sacámosla ¿Qué te hagas a la cámara? Porque ahí está ¿Qué te hagas a la cámara? No sé Ah, ya está mejor Kay se está Escribete ¿Por qué hubo un pensamiento? No sé ¿Por qué hubo un pensamiento? En tus manos Ok, Icaros Mamacita Chia